Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. Caminando por la calle en una noche de estrellas, caminando por la calle en una noche de estrellas. Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena, yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena. Cuando pasó por su lado, sentí la mirada de ella, cuando pasó por su lado, sentí la mirada de ella. Y cuando yo me di vuelta, la vi mover las caderas, y cuando yo me di vuelta, la vi mover las caderas. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. De repente y sin pensarlo, la invité a la discoteca, y cuando ella se movía, ella parecía una reina. Y cuando ella se movía, ella parecía una reina. Y después de un rato largo, yo me quise ir con ella, y después de un rato largo, yo me quise ir con ella. Me dijo seguir bailando, al menos hasta que amanezca, me dijo seguir bailando, al menos hasta que amanezca. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, esa chica tiene swing.